Hola, un saludo para todos los asistentes a esta clase presencial virtual que va a llevar por título Auditorías de recursos humanos. Mi nombre es Juan Carlos Fernández, soy doctor en psicología y soy jefe de estudios y profesor de Buro Veritas Business School. Vamos a empezar con la clase. En primer lugar, y para intentar desarrollar qué es una auditoría de recursos humanos, vamos a plantear un pequeño índice. Los puntos de este índice, como pueden ver, en primer lugar vamos a tratar qué es una auditoría, intentaremos realizar una definición y ver las características principales de una auditoría. Más tarde veremos los objetivos y beneficios que podemos perseguir a través de la auditoría, veremos las áreas que son susceptibles de ser auditadas, haremos un pequeño recorrido también por la metodología de la auditoría y las herramientas que utilizamos para desarrollar esa auditoría y luego veremos que hay una serie de áreas específicas en la cual podemos desarrollar esa auditoría. Más concretamente veremos el desarrollo o ejemplificaremos con el desarrollo de una auditoría en el área de prevención de riesgos laborales, siempre dentro del área de recursos humanos. Bien, en primer lugar, ¿qué es una auditoría? Vamos a empezar con la definición, con la formalización o el enfoque formal de lo que es una auditoría. Como pueden ver a través de la presentación, una auditoría es el análisis de las políticas de personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, con sugerencias o recomendaciones para una posible mejora. Toda empresa, como cualquier organización, hay puntos fuertes, hay puntos débiles y hay puntos que necesitan ser mejorados y hay puntos que necesitan, obviamente, ser cambiados. La auditoría de recursos humanos lo que va a tratar es de detectar todos estos puntos débiles o todos estos puntos fuertes para intentar proponer cambios o proponer mejoras en lo que sea susceptible de mejorar. Por tanto, la auditoría de recursos humanos es un contraste de hechos que el auditor analiza e interpreta, para que posteriormente se hagan las recomendaciones oportunas y podamos eliminar los problemas encontrados. Ya en este primer punto vemos que, por supuesto, hay una gran diferencia entre algunas otras auditorías que simplemente se limitan a detectar problemas. En recursos humanos tenemos que siempre proponer posibles soluciones o proponer posibles mejoras ante los problemas encontrados. Por lo tanto, la auditoría de recursos humanos es una ayuda realmente eficaz y eficiente para la dirección. A través de esta afirmación nos podemos dar cuenta también un matiz muy importante de la auditoría de recursos humanos. Y es que si realmente es una herramienta eficaz y es algo eficiente para mejorar la gestión, lo que nos va a redundar es en un beneficio económico. Tenemos que tener muy en cuenta siempre que la auditoría nos va a reportar un beneficio. No solamente es un gasto, sino que va a reportar un beneficio tangible para nuestra organización, un beneficio tangible para nuestra empresa. En una auditoría, evidentemente, es un proceso racional. Un proceso racional en que el auditor tiene que investigar, diagnosticar y proponer cambios. Para todo ello, el análisis de datos, debemos destacar todo lo correcto y cómo potenciarlo. Como decíamos, no solamente vamos a encontrar problemas, sino que lo correcto lo podemos potenciar. De hecho, lo debemos potenciar. Si un proceso es eficiente, potenciémoslo. Está funcionando en nuestra organización, potenciémoslo. Además, en la auditoría, hemos de señalar lo que se aleja de los objetivos planificados y proponer acciones para su mejora. A través de estos dos procesos, lo que vamos a obtener es unos beneficios, claramente. El primer de esos beneficios que obtenemos con la auditoría es la detección de problemas antes de que se conviertan en obstáculos. Muy importante, porque un problema que se nos va a convertir en obstáculos posteriormente nos va a costar en la organización tiempo y dinero. Además, un segundo beneficio que encontramos con la auditoría es el descubrir situaciones que necesitan ser modificadas. Posiblemente tengamos algún proceso que puede ser efectivo, pero se puede modificar alguna parte de ese proceso para que realmente el proceso se convierta mucho más efectivo. Y, por último, el aportar mejores procedimientos para contribuir a los objetivos estratégicos de la empresa, que no necesariamente han de ser, o no exclusivamente han de ser económicos. ¿Cuáles son esos objetivos que podemos perseguir a través de la auditoría? Pues, evidentemente, los objetivos van a depender de cada departamento de recursos humanos o cada área de la empresa que vayamos a auditar o de la propia empresa. Los objetivos generales han de plantearse siempre en una forma de pregunta para que nosotros, a través de esas respuestas a las preguntas, podamos detectar los posibles fallos. A un nivel muy general, ¿cuáles son las tres preguntas que podemos plantearnos en el inicio o en el desarrollo de una auditoría? ¿Se alcanzan los objetivos establecidos? El primero de ellos, los objetivos generales o particulares de la empresa. ¿Es la forma más eficiente de hacerlo? El proceso que estamos siguiendo, ¿es la forma más eficiente de hacerlo para alcanzar esos objetivos? Y, por último, que no debemos olvidar y que es de obligado cumplimiento para todas las empresas y organizaciones. ¿Se están cumpliendo las normas y las leyes? No podemos actuar en ninguna empresa ni en ninguna organización en contra de normativas y leyes. Si analizamos estas tres preguntas, nos vamos a encontrar con un matiz que va a estar presente a lo largo de toda la auditoría de recursos humanos. Y casi me atrevería a decir que permanentemente en un departamento de recursos humanos. Y es la dificultad que nos encontramos, en el caso de la auditoría, para evaluar lo cualitativo versus o en contra de lo cuantitativo. Este es un aspecto que debemos de tener muy en cuenta, lo veremos un poco más adelante cuando estemos analizando instrumentos y herramientas para la auditoría, cómo nos vamos a encontrar ese matiz de cualitativo versus cuantitativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!